La bella joven La bella joven Tengo recuerdos inolvidables que simbolizan en nuestro amor Dos lindas flores con una foto y una carta que me dejó En esta carta ella me dice pronto regreso primero Dios Tendrás paciencia no estés tan triste que al fin lo mismo sufrimos los dos Y ahora sus padres de mil alejan porque no entienden que la amo yo Que no comprenden que aquellos tiempos nadie su dicha les prohibió Pero promeso por Dios lo juro que su regreso no esperaré Porque desde ahora me iré a buscarla y hasta encontrarla descansaré ¡Gracias! ¡Gracias!